La pintura barroca mostró una gran variedad de manifestaciones, no pudiendo hablarse de un estilo unificado. Surgió en Italia y se adaptó de modos muy variados a los distintos contextos de la Europa del siglo XVII. Pese a su variedad, podemos encontrar algunas características que fueron habituales en los diferentes contextos. Tiende a un realismo de carácter naturalista, inspirándose en la realidad y llegando en ocasiones al naturalismo extremo. Representando personajes populares, deformes, ancianos, incluso a lo feo, se preocupa por captar los estados psicológicos y por acentuar la expresión, llegando al dramatismo y a la exaltación de emociones. Los pintores tienen un especial interés en la captación de la luz y en los efectos lumínicos, aunque de modos muy variados, llegando a emplearse como recurso teatral y efectista, como ocurre en el tenebrismo. Algo que interesó de modo especial a los pintores barrocos, fue la representación del espacio y de la tercera dimensión del modo más natural posible, por lo que emplearon de modo especial la perspectiva aérea, intentando captar los efectos del aire. En la representación de los objetos, predominó el color sobre la línea, desapareciendo los contornos y aplicándose pinceladas sueltas, vibrantes y discontinuas. El colorido, en general, suele ser muy variado y, muchas veces, con clara intencionalidad expresiva. Aunque no siempre ocurrió así, se acentúan las sensaciones de movimiento y dinamismo, con composiciones más libres, en las que predominaron la asimetría, el desequilibrio, las diagonales, así como composiciones abiertas, complejas e incluso abigarradas. Como el arte barroco en general, se caracteriza también por su efectismo y teatralidad, llegando a emplear efectos ilusionistas para engañar al espectador. Su temática fue muy variada. Abundaron los temas religiosos, el retrato, los temas históricos, los mitológicos y los alegóricos, pero con un tratamiento muy diferente entre los países católicos y los protestantes. También aparecieron nuevos géneros, como la pintura de género y el bodegón y tuvo un gran desarrollo el paisaje. Como arte propagandístico, en la Europa católica se utilizó la pintura para exaltar la religión católica frente al protestantismo y, también el poder de las monarquías. Sus principales clientes fueron los monarcas, sus cortes y la iglesia católica. Fue un arte más sensual que conceptual, que pretendía emocionar al espectador, mediante el naturalismo o la monumentalidad. Así, la pintura se constituía en un eficaz vehículo para la transmisión del pensamiento de la contrarreforma, exaltando los principios católicos frente a los protestantes, en un marco teatral, espectacular o dramático y expresivo. Abundaron los temas religiosos, con escenas claras, teatrales y que acentúan la expresividad y el dramatismo, con el fin de mover a los fieles a la devoción. Fueron habituales los temas de carácter contrarreformista, para afirmar las verdades de la fe católica frente a los protestantes. Destacaron representaciones de la Virgen y de los santos, los sacramentos, la defensa de la autoridad papal. También abundaron los retratos saúlicos, a veces espectaculares, como medio para la glorificación del poder, así como la pintura histórica, la mitológica y la alegórica. Los paisajes que se representaban tenían normalmente un aspecto idealizado. También abundó el género del bodegón, de entre los que destacó el tema de la banitas, como reflexión sobre la caducidad de las cosas terrenas ante la muerte. En este amplio contexto convivieron muy diferentes tendencias. Una muy difundida fue el naturalismo, de carácter dramático y tenebrista desarrollado por Caravaggio y sus múltiples seguidores por toda Europa. También hubo una vertiente clasicista y academicista, representada por los Carrachi, y una pintura ilusionista y espectacular, el llamado barroco decorativo. En el rico y católico Flandes español, se desarrolló una pintura sensual y exuberante, representada por pintores como Rubens o Bandit, con composiciones complejas, de rico colorido, con iluminaciones amplias, de aspecto espectacular. En la absolutista Francia, la pintura estuvo básicamente al servicio del poder de la monarquía absoluta. Era una pintura de aspecto clasicista, en la que fueron frecuentes la temática mitológica y la alegórica, aunque también hubo impresionantes artistas de carácter tenebrista. En la católica España, los intereses de la iglesia y la monarquía coincidieron, abundando la pintura religiosa y de corte. En general, era una pintura muy naturalista, expresiva y teatral. A comienzos del siglo XVII abundó un naturalismo de carácter tenebrista, representado por pintores como Rivera, Rivalta, Zurbarán o el joven Velázquez. Con el tiempo se desarrolló una pintura más luminosa, como el naturalismo dulce y sencillo de Murillo, o la genialidad de Velázquez, que se dedicó a todos los géneros y fue el gran pintor del aire. En los países protestantes, como en Holanda, los principales clientes fueron los burgueses, los nobles y las corporaciones, no la iglesia. Por ello, fue un arte más laico y próximo a la realidad, que reflejaba su vida y entorno cotidianos, de carácter costumbrista y que mostraba los valores de la puritana y pujante burguesía, así como su orgullo por su modo de vida. Fue un arte muy naturalista, sobrio y contenido, exhibiendo una prosperidad sencilla, no espectacular, muy del gusto burgués por la vida apacible y ordenada, y muy alejada de las exhibiciones teatrales y efectistas de los países católicos. En general, abundaron las obras de un menor formato. La temática religiosa tuvo un menor desarrollo, y en los casos en que aparece, muestra una religiosidad de carácter íntimo y recogido, lejos de la exaltación de España o Italia, siendo frecuentes los temas del Antiguo Testamento. La pintura mitológica y alegórica tuvieron menor importancia. Por el contrario, el retrato tuvo un enorme desarrollo, para ser expuestos en las casas burguesas o en los locales de sus asociaciones. Eran retratos muy realistas y más sobrios que en los países católicos, mostrando los valores de individualidad, éxito social y orgullo de su estilo de vida por parte de la próspera burguesía calvinista holandesa. Un género muy frecuente fue el del retrato de grupo. En ellos aparecían miembros relevantes de la sociedad neerlandesa y eran luego expuestos públicamente en ayuntamientos y asociaciones cívicas. Solían elaborarse en composiciones muy estudiadas, que más que retratos posados parecían instantáneas de la realidad, como los que pintaron Franz Hals o Rembrandt. También tuvieron mucho éxito las naturalezas muertas y la pintura de género. Son muy abundantes los interiores de viviendas burguesas, llenas de encantó intimista y silencio, como las que pintaron Vermeer o Pieter de Hoz. Otro género especialmente demandado por los burgueses holandeses para decorar sus hogares fue el paisaje. Eran paisajes muy naturalistas, tanto urbanos como naturales, inspirados en el entorno real de los Países Bajos, con horizontes bajos y amplios cielos, muchas veces de aspecto nebuloso y con abundancia de agua. Suele destacar el gran interés que tuvieron estos pintores por el estudio de la luz. Por el estudio de la luz.